hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno esta tiene que ver precisamente con la marca aston martin porque como sabemos el fabricante británico aston martin ha lanzado el vantage 2018 y es el secreto de la gente se de la gente secreto y sala de luz y bueno esta lujosa automotriz británica revela uno de sus modelos más esperados un nuevo vantage que promete disparar sus ventas en el próximo curso y bueno es el modelo más veterano de esta marca y necesita una completa actualización como así ha sucedido 13 años después de su de su estreno su nueva línea se basa en cuatro premisas básicas equilibrio fuerza rigidez y eficiencia pero sin alterar la esencia de este de este legendario auto deportivo para el fabricante inglés con unos trazos que buscan o ofrecer dinamismo y agilidad el vantage 2018 no puede ocultar una carrocería más atlética esculpida y al detalle con elementos estéticos que recuerdan y mucho al aston martin dv 10 creado para la un creado exclusivamente para la última película james bond expecter como aquel modelo el nuevo vantage luce una figura aerodinámica con un frontal aquí afilado y una saga más musculosa que destaca por por su cintura elevada como por su grande para choque y difusores de aire así como por unos pilotos más finos y elegantes que los del que los del mismo modelo también la línea muy eficaz desde el punto de vista aerodinámico ya que según los creadores del auto gracias a los nuevos componentes y remates repartidos por la carrocería se genera un nivel significativo de carga en aerodinámica de alta velocidad en el interior se ha trabajado se ha trabajado el diseño con líneas fluidas y una posición más baja para el conductor además en la marca aston martin aseguran haber incrementado la manera de manera significativa el espacio del interior en comparación con el modelo actual también se ha organizado la instrumentación para ser más fácil e intuitiva y por ejemplo los controles del sistema de cambio tienen una exposición triangular para facilitar el manejo del vehículo con este nuevo adn estético el vantage queda perfectamente emparentado con los últimos tv 11 y valkyrie algo que también sucede a nivel mecánico el aston martin vantage 2018 tiene un motor v8 de 4 litros y doble turbo de origen mercedes amg que tiene una potencia de 500 caballos 510 caballos de fuerza a 6 mil revoluciones y 685 nm de par disponibles desde las 2000 revoluciones este motor además ha sido puesto a punto por los propios ingenieros del fabricante inglés para dotarlo de un carácter bien diferente la potencia disponible se transmite a los neumáticos traseros a través de una transmisión automática zf de 8 velocidades montada en la parte posterior del automóvil y también las prestaciones del aston martin vantage de 2018 incluyen una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3.5 segundos y una velocidad máxima de 314 kilómetros por hora además hay disponibles tres opciones de conducción sport sport plus y track bueno entre los sistemas electrónicos destacan un control dinámico de estabilidad con dispositivo de reparto de par la dirección asistida tiene 2.4 vueltas de volante así mismo es la primera vez que un aston martin cuenta con un diferencial trasero electrónico edif que permite dirigir la potencia del motor hasta un 100% a la rueda correspondiente según sea las necesidades y el departamento del aston martin vantage 2018 incluye entre otros un nuevo sistema encar entertainment que maneja mediante una pantalla lcd de 8 pulgadas montada en el centro del salpicadero esta tecnología última generación complementa el uso de materiales nobles como cuero tejido alcántara fibra de carbono y todo etcétera aunque existe multitud de posibilidades de personalización de en este sentido otra vez del departamento q de la marca y este aston martin y este aston martin ya está a la venta en diferentes mercados entre ellos alemania por un precio de 154 mil euros y bueno eso es lo que quería compartir con ustedes y con esto me despido adiós camifuera chao